ya la tiraste gordo quien quien no estaba como no yo creo que se fue logan no se, Logan te fuiste apenas se que el relajo fue lo que pasó a quien de los dos votos invita espera de que entro a la parte de dale gordo me invita gordo va para adentro bien, vos Gilberto como estamos uy que he salido de Michael este gordo si el guaguado una vez le comenté una foto gracias por el like Jiménez ajá no me ha salido invita, loco invita, invita estoy conectando con un servicio no se, me acostumbran a jugar en la mañana loco, ahora ya me voy a unir, loco no se, hubo un relajo ahorita no se que pasó no se, hubo un trabajo no se, hubo un Gracias por ver el video. 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 Dale Gilberto, ponte las pilas Siete etapas le hubieras dicho Está bueno eso Jiménez De plano Está buena idea Jiménez Alberto La normal tengo yo Jiménez La normal bro Respirando Abre tu no cambia ok jiménez dale en eso quedamos loco ataquen, aniquilen y no bajen la guarda borra aquí este camp, este camp para correr este tema apagó muy bien rápido voy a hablar nada, voy a hablar nada en el sniper a una granada 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 espera ya estoy entrando uy loco le pegué malo y no cae dale mira bien que vienen con fuego o no como me dio bien ahí pero espera que yo creo que el boss tiene uno ya lo mataron el gorro 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 que andas jugando puchando solo gordo aguanta corra 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 quedate ahí esperando ahí, no te vayas mucho mataron ahorita aguantala, aguantala, aguantala aguantala, aguantala gordo ellos dos que resuelvan ahí otra gordo, otra gordo no te vas a tirar granada, quítate ahí granada de fragmentación lanzada que 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 yo que me que 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 ¿Cuántos tenés ahí, Vicente? Te llega uno, no, te llega uno, te llega uno, te lo va a lanzar, está rojo, está rojo, está rojo, te lo matando, ahí viene el otro, viste, déjalo, 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 ya, ya se fue ese. Voy por el que está arriba, voy por el que está arriba, aguántalo, aguántalo. ¿Es el disparo gordo o no? Buena. Quería que era el gorro que se había aventado. ¿Llega la marca? No ¿Cuántos tienen? Retrocede Lucas, hazlo de retroceder Hazlo de retroceder, dale Ahí déjalo, ya se fue Hay dos, haz dos Dale, busquen balanza, llama, dale Granada deslumbrante en cambio A ver, a ver, dale Oh, eso está en robo Va, va, va Logan, da robo No, no No, no Se te paga, no Ya llevo por tu voz Espera, espera, espera Aguantale, 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 aguantale Yo voy a sacarle aquí Enemigo marcado No 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 Los dos arriba, tira la marca, el dropshod, Vicente Tira la marca Vicente, tira la marca, el dropshod, ¿dónde está la marca, lujo? No, lo saco fácil No, ¿ya tiene serie? Este es Plasencia, ¿qué onda? Dímelo No te entiendo, explícate, loco ¿Qué onda me sacó el grupo? ¿Qué vaina? No, 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 todavía no Plasencia, todavía no Lo que cambió fue la conexión, loco Eso es todo Me ayuda Loco equipo, ¿qué se hizo? No, imposible el dropshod ¿Se le habrá ido la conexión o qué onda? El gordo No lo escuchan, ¿qué le quieren hacer? Voy a cambiar de respawn, muchachos Pueden ser pila ¡Nooo! Nooo, p***a tío Cómo no deje avanzar, loco ahí Corre, ahí se te fueron las baterías, qué onda Dile uno a Michael Ah, en la Gear Lounge ¿Cuándo entras? ¿Tu equipo entra? ¿Cuándo? Sí, mira que andas jugando competitivo, loco ¡En la cabeza! ¡Contacto! ¡Ah! Oye, se había ido... Nos habíamos ido del... Nos habíamos ido del grupo y llegó una de esas loco Diciéndole a Vicente Retirar la Vicente Voy a poner el audio loco para que se escuche Marque para ayudarle con una frag de fuego ¡Atención al adjetivo! ¡Vamos, incendiaria! 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 ¡En la luz eterna! completa son dos hermanos son tres ¿qué pasó con el equipo? se quedó clavado oye, están en la parte del denbar y ahí están clavados coja uno, ¿lo ganas de atrás? yo creo que está arriba, está arriba, está arriba vamos arriba ¡Vamos! ¡Wow! ¡No te quede! ¡Buenas buenas vencimientos! ¡Tin quedo, quin quedo! Dale a Cela ¡Ese pin porque se me subo! ¡Vamos! 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 Las derrotas traen consigo más derrotas Ahora les ruego, peleen más duro con más inteligencia Sí, ya gané ¿Por qué el pinza me subió y no ando pegando? ¡No! ¡Con todo! ¡Muy bien! ¡Rápido! ¡Rápido, loco! ¡Bien! ¡Con todo! ¡Qué violencia! ¡Contacto enemigo! ¡Cuidado! ¡Médico! ¡Loco! ¡Ese está! ¡Solo de darles un toco! Ok, aguantala Estos chavillos están quedando robos son led de Lancer lo que es todo ¡Mira ese! ¡Los cabanos! ¡Bien! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Dale Loma! ¡Avanza! ¡Vamos! ¡Avanza! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que los todopoderosos le sonrían, Gears. Su victoria nos trae esperanza. Su victoria nos trae esperanza. Su victoria nos trae esperanza. Y el maestro loco hizo desastre y loco se le comió todo hermano Si hombre Mira hombre, eso es así gordo vos cuando estás Ahora sí, ahora sí, ahora sí Invita a quien la está haciendo Te voy a invitar gordo Te voy a invitar a quien la está haciendo Si, pues si esa señora lo que era, era libre Te voy a invitar a quien la está haciendo Ahorita estoy buggeada, ya miré es loco No es que por eso lo reinicie Quien sabe por qué loco No te, no lo, no es que cuando estuvo gratis yo estuvo aquí en Diriampa No lo pude descargar en todas las Xbox, esa fue la vaina Y donde lo tenía la consola la vendí y se fue como con 10 juegos loco Y ahí estaba el grande Y ahí estaba el grande Y ahí está 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 Wow wow, es salvaje por amor Ah se pasa No se escucha o ya se escucha loco Ahora te voy a invitar a otro robador que está aquí Ya invitaste a... pero ahí no está... Vicente, o si Voy a invitar a Joker, aguanta Ok, Alex No te mira aquí Vicente Ahí está ya Y el fórmula está jugando Vicente El gordo lo juega Es relajo, loco Después, después, aguántate Sí, loco, yo siento, ¿sabes qué te digo? Está pegando más loco Las armas, si te fijas No, no, no en el juego No es del mapa 1 Tipo Minecraft La creación fue de los mapas, algo así De plano Supuestamente lo creó un bro, un maje, estuvo trabajando en eso Y con mapas de la primera temporada, algo así Dice Te estamos invitando, loco Mira la gordo, ya está el Joker Sí No, es que estoy hablando A ver, hay un evento que está ahorita del 24, no sé cuánto del mes que viene Yo creo que lo cortan el 3, no sé qué día Son como una semana, creo que va a estar disponible Tengo entendido, déjame investigar Vamos los cuatro pues, la comienzo Sí Zonas con campo o ascensor, no sé Eh, ascensor, no, no. ¿Qué tal? Ascensor o no, o campo El creativo 2.0 Creo que se llama Tienes que pagarlo Se paga 10 dólares 15 dólares Dice que lo puedes descargar Gratis Voy a fijar Porque así A vos que sé Que te puede servir Bastante La gente que juega En horario A veces están jugando A las 4 de la tarde Y yo juego hasta en la noche Dice que Hay una fecha señalada A un real editor También conocido como 2.0 Ya está en la Epic Game Store Para descargarse de manera Completamente gratuita Esta herramienta Que solo está disponible En PC Se pone en auténtico Punto de inflexión Para el actual modo creativo De forma Posiblemente Si no sabes Para que sirve Te estés preguntando Donde radica Si importan En los siguientes párrafos Te aclaramos Entonces para el PC Que está gratis Tiene que ver algo El maje de Resident Evil 4 No, no Es que Es personaje solo Si, si, si Estaban haciendo una comparación Porque Señeras salvadas ahorita Vos podés crear tus mapas Si, dicen Algo así Tengo entendido Pero el real editor Solo está destinado En PC Esa es la vaina ¿Qué pasó El asesino Podemos hacer Una privadita Oh, ya me vieron Ok Ya miramos Cuál es la actividad Psycho Gracias por el live Brother Y Nico Roque Gracias por el live No lo configuro No lo configuro No lo configuro No lo configuro Pero nos vamos a ir ahí Los facebook Muchos te Que 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 quita visual Viewer En un mes agarre Como 6.000 Seguidores ¿Estáis bien? 6.000 Seguidores Pero el problema Es que No lo que No lo que No lo que No lo que 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 Es un Que No se Claro Ven Y Y Y Y Y Y Aquí 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 El El fantasy En su Posición Demasiado feo para vivir Embar Uy, me dijeron los dos alco juntos Se quedó quieto el gordo, loco Se quedó entumido Se quedó entumido Qué loco, qué bárbaro Qué loco, qué loco Oye, si no, si no, si no, si no, no lo aprovechamos la mano, no estoy corriendo Mira, más tarde, cinco y medio Se le preguntarán ¿Por qué? El enemigo Sí, acaba con ellos Qué salto que da, loco Qué salto que da, loco Cuidado Bueno, bueno, vamos a ver Vuelo Vuelo, vuelo, vamos a ver Vea, tengo algo El boomerang, no hay nada de fuego, viste No se hace nada, se lo terminan ahí Ahí está Sí, ahí viene Necesito que me recuerde Yo no voy a morir dentro, loco Va a la marca, va a la marca, va a la marca No le pude dar, loco Estamos jugando duelo También ir al baño, loco Pero de ahí que no te quedan cerca Nadie, de estos majes Jánfred Jánfred La distancia Cambiaron Ah, no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi Y anda Alex, Alex, dímelo Está chineando Ah, ya Pero ya no está en la farmacia ¿Dónde está? ¿Cuál está ahora? No, pero ahorita en Colcentra está No se ha logrado No se ha logrado Y que te dé el apoyo de Grindr Joder, anda andando, el bro Nos vemos Nos vemos ¿No te recuerdo? Cuidado, pa' que hay un chico malo Pero en español Tupegue, si o Inglés ¿Qué pasa? ¿Te duele? Ya te entiendo Ya te entiendo Ya Tu dices haberme matado Noticias Bust Vamos cuatro, tírala Les advertí que no subestimaran a los humanos Tal vez debí haber advertido a los humanos Que no subestimaran a ustedes No se muestran los humanos Creo que hay aquel chater que se llamaba Adiós. No lo he visto jugar al maje de cheque. Adiós. Aguanta la última. La última. Aguanta 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 la última. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué pasó con Joker? Lo que no se mueve. Wow, loco medio bien ahí. No sé, lo que no se mueve el Joker. No se mueve el Joker. Wow, loco. No se mueve el Joker. 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 Siento mi orgullo de nuevo No, ok Ah, te equivocaste de liga, amigo. Vamos a agarrar. Yo le gano, dale, Alex. Pase. Voy a lanzar, Luis. Oh, está en rojo. Le llegó la de carga, no claro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, iba por ella, pero me está cruzando el Embar. la ejecución más dale alex te voy a invitar mano vamos a darle control los trastornil guerreros los lleve a lo más alto y así retribuye mi fe que repugnante y evita esas palabras groseras loco y ahí te fuiste alberto no te movías loco esto que es digo mucho cheque compartir por favor no te fuiste alberto no te fuiste alberto oye hay que moderar eso es que escribes loco por favor un vulgareo la página va a estar ahí en problema hay que compartir locos voy a jugar la última vamos invitar a alex alex metete loco como el asesino alex 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 es todo joseblis para que no te baneen no te la cuenta este es lo que hay el elite no sé qué le pasó a joker loco joker estaba jugando bien y de repente entró vamos a entrarle con este alberto estoy invitando loco chébacos no te invité este alberto estoy invitando a scotty punk jiji jajaja 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 no, loco Solo falta Dominic Si va a entrar Dominic le vas a entrar loco Vamos Dominic Entrale Vamos Dominic Que dice Dale juega tranquilo Hay que calmar los ánimos hermano ¿Ya estamos en los 4 o no? Dominic ¿Le entras loco? Dominic Dale Te estoy esperando loco Vamos Vamos A ver Quiero ver ¿Ya está bueno los 4? Si le tiramos loco Vámonos Listo Listo Dale Hay que darle mano Ya la última Ya la última No bate No 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 No, 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 no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 hay que marcar el otro este ganar lo loco estamos dejando que el tiempo avance ven amigo 50 minutos no lo hice a una de las calles cambio y fuera no 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 lo que pasa es que no marcamos el punto joker no esta jugando tampoco no se que esta pasando no se que esta pasando es para que la ganáramos no lleváramos ese puntaje de 226 loco no 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 necesitamos ayuda aquí no 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 Eh, 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 eh. Pero coño. Márcalo, Damenny, márcalo. Hay uno ahí, papá. Damenny, si hay un hijo ahí. Qué conexión a DPS. Está rojo, está rojo. No importa. La bien, la ganamos, loco. Si ganamos ese puntaje, la ganamos. Piense mal. Jajajaja. No, no, no. Vete en huevas, es toso, loco. Mi equipo nunca llegó, loco. La escopeta es bubeada, la pendeja. Mata, lo pide al suelo. Me la ayudé bastante a decirle, que va a agarrar en paz. Ok, el otro punto. Como me dio fácil, loco. Dale, Alex, la ganamos, loco. Eso es todo. Una más, una más hasta que operamos. Debe estar la MVP, Alex. Casi. Tira la otra, loco. Tira la otra, loco. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No importa Es que la voy a terminar